Distribuidor Aromas se prepara para hacer este lanzamiento a lo grande. Sí, esta noche estamos haciendo el lanzamiento de una nueva fragancia de Paco Rabanne, se llama Pure XS o XS y estamos aquí en las instalaciones de Piegari, donde estamos haciendo el cóctel, en este caso están lanzando un perfume que ya ha sido lanzado en el mundo entero, aquí ha sido la distribución realizada hace dos semanas, tres semanas, ya está en las mejores perfumerías del país y lo más importante es que ha venido desde Panamá María del Pino García, que es la PR de Paco Rabanne, que estamos muy orgullosos aquí en Bolivia de tenerla y de contar con su presencia, que no dudamos que va a ser un éxito y una de las fragancias más vendidas para esta fiesta de fin de año. Realmente majestuosa presentación nos hizo vivir y nos hizo involucrarnos además en el mundo de esta fragancia que es de excesos y de seducción. Muchas gracias, me da mucho gusto presentar oficialmente la fragancia en el mercado de Bolivia, hace unos meses hicimos la presentación oficial en París, donde también ha sido un éxito y un boom esta fragancia, hoy tengo el placer de venir a presentar en exclusiva este nuevo lanzamiento en el mercado de Bolivia, en el cual, como dicen bien, es una fragancia que habla de excesos, una fragancia cautivadora, excesiva, sexual, su mismo nombre lo dice, Pure Excess, el más puro de los excesos, una parte muy masculina, más allá, muy animal, pero a la vez muy romántica y muy sensual. Espectacular, absolutamente todo, sabemos que va a llamar mucho la atención y por supuesto, va a tener muchos seguidores de aquellos hombres que quieran identificarse con este ícono que ustedes han elegido para la fragancia. Exacto, nuestro ícono lo representa ni más ni menos que el portugués Francisco Enríquez, una persona que encarna a la perfección esta dualidad entre el romanticismo y la sexualidad, entre ese escalofrío que genera el ver a alguien, pero también ese ardiente, es un escalofrío ardiente, como nos gusta decir. Es esta parte de contrastes y al mismo tiempo de una cara angelical contra alguien que te puede provocar todos los excesos. Usted, Remer, como caballero elegante, ¿qué le pareció esta fragancia? Yo creo que lo importante es que Paco Rabán siempre está a los límites de lo que es la industria de la perfumería, ¿verdad? Siempre maneja los excesos, los límites, no está sobre esa cuerda media y se atreve a hacer cosas distintas. Yo diría que hoy ha usado productos para este jugo, ¿verdad? Que normalmente no se usan para las fragancias de hombre y ha logrado hacer un perfume muy varonil. Jibre, vainilla, canela, aloe vera, ¿son algunos de los ingredientes de esta fragancia? Así es, sin embargo ninguna de esas es tan varonil como es la madera, que por lo general es la que te da la fuerza, la fijación. Y sin embargo esta fragancia tiene esa fuerza, tiene ese olor, más diría yo, varonil, eso que te hace al hombre sentirse cada vez más hombre y cada vez más seductor y conquistador. Si querés conquistar rápidamente y seducir, ya sabes, Paco Rabán tiene que ser tu fragancia de este fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!